Un saludo a toda la familia, obviamente, a su hijo Nicolás Y allí, balón al aire, sí, primera pelota que va a favorecer entonces a Olimpí Partidos, pero van a tener tiempo, créanme, para ponerse, para entrar en calor Mientras, qué rápido que entró en calor, no se la dan Del otro lado, balón abajo, y Lucas Arque convierte los primeros puntos para comunicaciones Tiro, bien de lejos suele tirar, y la suele meter Así rompía, huelan, sí, 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 sí Ahora sí vale, acá le viene la doble marca, balón adentro Gira Isla, encerrado en la esquina, lanzamiento es de 13 Adentro, el triple para Juan Veja Muy bueno es lo de Luchi en las caídas, en los pases a las esquinas Isla, trabaja el chileno, mano derecha, y adentro, ahora sí se le da A Isla primero, a diferencia de 8 segundos Igualmente la va a dormir Eric Clor, especialista en cerrar Se viene la cortina, de Luchi, bien alta Eric Clor busca romperlo, hace ante 2 Y consigue el doble Eric Clor, una barbaridad Se viene la cortina, se va Luchi, aliese, mano derecha, bien arriba, sí, contra Vero, vale el doble Cierra el movimiento otra vez para Luciano Guerra Cortina de parte de Isla, Guerra Con mano derecha, por aquí y por allá, el lanzamiento Y adentro, el triple Momentos para comunicaciones Guerra, por aquí y por allá, juega con la defensa de Abuela Lanza de 13, adentro la bomba, hablando de los triples de comunicaciones Tremenda bomba que acaba de caer Entre las piernas, se viene la cortina de Isla Costa rompió muy bien, sí, sí, vale Doble y falta para Valentín Costa, muy buena penetración Balón abajo Lo cierran muy bien Sin embargo encuentra en la esquina un compañero Es el lanzamiento Y adentro, tremendo lo que hace alguien Corto se queda, no hay rebote ofensivo Así que la última palabra la va a tener comunicaciones La va a tener Montero, a ver Montero, lanza, y adentro, sí, sí, el doble Otra cortina más Guaita que se libera Juega con De La Fuente La cortina de De La Fuente rompe, camina, ¿no? Y vale el doble para Juárez De La Fuente Se vuelve loco a la tirar Arna ahora Va de tres Y responde Lucas Arn con el triple Es que a nadie pasa a sacar Otra vez Corran, ahora sí se la deja Guerra en la esquina Sí, otra bomba para Guerra Se ejecució De La Fuente con confianza Bien de lejos Adentro la bomba Para Olímpico también El triple de De La Fuente Mientras tanto que va a jugar ahora Qué lindo, balón adentro Otro doble y falta para Mariano Fiel Pase cruzado Prefirió no usarlo, no arriesgar Igual la tiene Grun Balón adentro Lichi, mano izquierda y falta Y vale el doble, sí Buena combinación entre el siete Costa en la esquina Lucas Arn Atención en 45 Dentro Triple para Como el Para Eric Flor Protagonista En Olímpico Flor Hacia adentro Busca contacto Con Tablero Y adentro A la dura también Las difíciles también le salen A Eric Flor Colectivo Mano izquierda Vuelan Se le escapó De La Fuente solito Sí, sí, sí Triple Lo ayudó El Tablero Pero vale dos Para Olímpico Eso puede haber sentenciado El partido La diferencia es de diez Del otro lado Adentro Rápida la respuesta De Mariano Fierro Pero ahora sí Claro Vuelan Por aquí Por allá Vuelan Acceso al aro Sí, el doble Para Olímpico Diez Otra vez Lo que habíamos destacado A lo largo del partido En comunicaciones Es la efectividad En el triple Más que todo Ahora convierte Un doble Guerra Guerra, sí Y se termina El partido De esta manera Victoria De Olímpico En su debut En esta temporada Adiós